¡Charcos de lodo! Hoy está lloviendo, así que Pepe y George no pueden jugar afuera. Papá, dejó de llover. ¿Podemos salir a jugar? Ajá, de acuerdo. Vayan corriendo los dos. A Pepe le gusta saltar en los charcos de lodo. ¡Me gustan los charcos de lodo! ¿Pepe? Si brincas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. Lo siento, mami. A George también le gusta saltar en los charcos de lodo. George, si saltas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. A Pepe le gusta cuidar a su hermanito George. George, vamos a buscar más charcos para saltar. Pepe y George se están divirtiendo mucho. Pepe encontró un charco pequeño y George encontró un charco grande. ¡Mira, George! ¡Allá hay un charco muy grande! George quiere saltar primero en el charco. ¡Espera, George! Tengo que ver si es seguro para ti. ¡Bien! ¡Si es seguro para ti! Lo siento, George. ¡Solo es lodo! ¡A Pepe y a George les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Vamos, George! ¡Vamos a mostrarle nuestra ropa a papá! ¡Por todos los cerdos! ¡Papá, papá! ¡Adivina qué estuvimos haciendo! Déjenme ver. ¿Se pusieron a ver televisión? ¡No! ¡Claro que no, papá! ¿Tomaron una ducha? ¡No, no! Ya sé. Estuvieron saltando en los charcos de lodo. ¡Sí, sí, papá! Estuvimos saltando en charcos de lodo. ¡Oh, miren el desastre que hicieron! Pero bueno, solo es lodo. Vamos a limpiarlos antes de que venga mamá y los vea. Papá, cuando ya estamos limpios, ¿mamá y tú van a jugar con nosotros? Sí. Podemos jugar todos en el jardín. Pepe y George están usando sus botas. Papá y mamá también las están usando. A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Papá cerdito, mira el desastre que hiciste. Solo es lodo. ¿Dónde es el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Pepe con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire. Y atraparlo cuando cae. ¡Wii! 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 Pepe y papá están jugando damas. ¡Yo gano, papá! ¡Oh! Bien hecho, Pepe. George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un deti... ¿detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. ¡Yo, yo! ¡Yo soy buena para encontrar cosas! Muy bien. Pepe será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro. El señor dinosaurio no está en la bañera. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el señor dinosaurio! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. ¡Oh! Tal vez debemos buscar en el jardín. ¡Sí! ¡El jardín! ¡Yo iba a decir eso, mamá! ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. ¡Oh! El señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! Muy bien hecho, Peppa. Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. ¡Wii! Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurio cerca de los árboles. ¡Dinosaurio! Peppa está esperando a su mejor amiga, la oveja Susie. ¡Hola, Susie! ¡Hola, Peppa! La oveja Susie viene a jugar con Peppa. Peppa quiere a Susie. Susie quiere a Peppa. Son las mejores amigas. Peppa, ¿por qué Susie y tú no van a jugar a tu habitación? ¡Sí, mami! George también quiere jugar. A Peppa y a Susie les gusta jugar en la habitación de Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡A George también! ¡No, George! Este juego es solo para niñas grandes. ¡Tú ve a jugar con tus juguetes! Peppa y Susie quieren jugar solas. Soy la pequeña princesa de los cuentos. ¡Ahora voy a mover mi varita mágica! ¡Y te convertiré en una rana! A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. ¡No, George! ¡Estoy jugando con Susie! ¡Tú debes jugar en otro lado! George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. ¡George! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy cocinando galletas de chocolate! Necesito que alguien limpie el tazón. A George le gusta ayudar a mamá a cocinar galletas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero le gusta más jugar con Peppa. ¡Ja, ja, ja! Yo seré una enfermera. ¡Yo voy a ser una doctora! Pero ¿ahora quién va a ser el enfermo? ¡George! ¡George! A Peppa y a Susie les gusta jugar a la doctora y a la enfermera. Y a George también. Peppa escucha los latidos de George. Ahora, George. Respira profundo. Después, tose. Yo creo que tu corazón está acelerado. Te pondré una bandita. Habrá grande, por favor. Susie le toma la temperatura a George. ¡Ay, cielos! Está muy, muy caliente. Creo que tendrá que quedarse en cama por tres años. Papá Cerdito viene a buscar a George. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papá. Solo es un juego. George es nuestro paciente. ¡Ah, ya veo! ¿Puede recibir visitas el paciente? Solamente un rato. Porque podría cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Son su medicina para que se sienta mejor. Ah, disculpe, doctora. ¿Me puede ayudar? Tengo dolor de estómago. Y me hace cosquillas. Creo que está gruñendo. Entonces tienes hambre, papá. Sí, creo que necesito muchas galletas para sentirme mejor. Lucas el loro. Lucas el loro. Lucas el loro. Peppa y su familia van a visitar a los Abuelos Cerditos Abuelo Cerdita, Abuelo Cerdito Abueladito, Abueladito Hola, mis pequeños amados, vengan adentro Tenemos una sorpresa ¡Qué sorpresa! Tenemos una mascota ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? No, no se trata de un dinosaurio Pasen a ver Los Abuelos Cerditos tienen un loro Peppa, George, es nuestra mascota, un loro Se llama Lucas Bonito Lucas ¡Bonito Lucas! ¡Wow! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro muy listo! Mamá, ¿por qué Lucas repite todo lo que dice la abuela? Eso es lo que hacen los loros, les mostraré Hola, Lucas ¡Hola, Lucas! ¡Qué bonito loro! ¡Qué bonito loro! Vamos todos Hora del té Peppa, George, vengan Hay pastel de chocolate Ya vamos, abuela A Peppa y a George les gusta el pastel de chocolate Pero hoy tienen prisa por regresar a jugar con Lucas ¡Terminamos! ¿Cuánto ruido hacen ustedes dos? Abuela, ¿podemos levantarnos de la mesa para ver al loro Lucas? ¿Están seguros de que se terminaron todo su pastel? ¡Entonces vayan! ¡Hurra! George, dile algo a Lucas George es un poco tímido ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Peppa y George disfrutan mucho jugar con el loro Lucas Me llamo Peppa Me llamo Peppa George, dile algo Peppa y George fingen ser loros Soy el loro Lucas Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Lucas Soy un loro ruidoso ¡Soy un loro ruidoso! Peppa, George ¿Han estado jugando con Lucas? Sí, abuela Es un loro muy lindo, ¿no? Sí, abuela Soy un loro muy listo ¡Soy un loro ruidoso! ¡Soy un loro ruidoso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ag Kh ch 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 ch… Las escondidas Peppa y George juegan a las escondidas George se tiene que esconder Tiene que encontrar un lugar rápido antes de que Peppa termine de contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete George encontró dónde esconderse justo a tiempo Diez Listo o no, allá voy Peppa tiene que encontrar en dónde se esconde George ¡Te encontré! Peppa encontró a George George, fue muy fácil encontrarte Ahora es Peppa quien tiene que esconderse Uno, tres Yo ayudaré a George a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Muy bien, George, abre los ojos George tiene que encontrar dónde está escondida Peppa Peppa no se escondió debajo de la mesa George ¿Has pensado buscar arriba? Peppa no está debajo de la cama Peppa no se escondida ¿Qué fue ese ruido extraño? Peppa no está atrás de las cortinas Peppa no está atrás de las cortinas Ahí está ese extraño ruido otra vez ¿Qué podrá ser? Peppa no está aquí ¡Wiii! George encontró dónde estaba escondida Peppa George me encontró Ahora le toca a Papa esconderse Yo creo que George tiene que esconderse de nuevo Pero George no es bueno para esconderse Estoy seguro que será mejor esta vez Cierra los ojos y empieza a contar Uno, dos, tres ¡Ay no! Peppa encontrará fácilmente a George Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Listo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Oh! George no está debajo de la mesa ¡Qué extraño! Siempre se esconde debajo de la mesa ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ya sé dónde está! ¡Es en el cesto de juguetes! ¡Oh! George no está en el cesto de juguetes ¿Dónde podrá estar? Peppa no puede encontrar a George por ningún lado Papá, no encuentro a George en ningún lado Cerdos santos Me pregunto dónde estará A propósito, yo creo que en este diario dicen algo acerca de George ¡George! ¡Te encontré! ¡Ay George! ¡Qué bonito lugar para esconderse! George estuvo escondido detrás del diario de papá todo el tiempo La guardería Pepe y George van a la guardería Es el primer día para George ¿George? ¿Estás contento de ir a la guardería? Papá, quizá George es muy pequeño para ir a mi guardería Estará bien, Pepe Su juguete de dinosaurio y tú van a hacerle compañía ¡Dinosaurio! Pero yo quiero ir con los niños grandes No con George y el señor dinosaurio ¡Cielos! Pepe no quiere que George juegue con sus compañeros ¡Llegamos! Papá, ¿estás seguro de que George es grande? Va a estar bien De acuerdo Puede venir ¡Hasta luego! La señora Gacela cuida a los niños en el jardín Hola Él es mi hermanito menor George ¡Hola, George! Yo quisiera tener un hermano como George ¿En serio? Hola, soy Dani Perro ¿Es un dinosaurio? Solo es un juguete de dinosaurio ¡Dinosaurio! ¡Excelente! ¡Dinosaurio! ¡Rrrr! ¡Aaaah! ¡Dinosaurio! ¡Rrrr! ¡Ay! ¡Da mucho miedo! ¡Eso es fantástico! George es mi hermanita Él es fantástico Pepe está orgullosa de su hermanito George ¿Le mostramos a George cómo pintamos dibujos? George no es bueno pintando dibujos Entonces, tal vez le puedas ayudar Sí, yo soy muy buena Quiero enseñarle cómo se pinta una flor George, hoy te voy a enseñar cómo se pinta una flor Primero, pintas un círculo grande No, George, ese color no está bien Ahora, pinta los pétalos George, esa no es la forma Ahora, pintas el tallo y las hojas ¡Perfecto! George, hiciste todo mal ¿Y ahora qué tenemos aquí? Yo pinto una flor ¡Está muy bien, Peppa! ¡Y George pintó un dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Yo creo que las pinturas de Peppa y George deben estar en el muro Peppa, debes estar muy orgullosa de tu hermano menor ¡Sí, lo estoy! Es hora de ir a casa y los papás de los niños han venido por ellos ¿Puede venir George de nuevo? Sí, y nos puede pintar otro hermoso dibujo ¿Y qué vas a pintar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Otro dibujo de dinosaurio! Bueno, tal vez puedas enseñarnos a dibujar un dinosaurio ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Fantástico! El trabajo de mamá Mamá está trabajando en su computadora Papá cocina sopa para el almuerzo Papá, ¿podemos ver a mamá trabajar en su computadora? Sí, mientras no la molesten Tiene mucho trabajo importante que hacer hoy ¡Gracias, papá! Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora Mami, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después Ahora tengo trabajo Mami, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa No debes tocar la computadora Y tú, George Tampoco deberías tocarla Sí, George No debes hacer esto ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami Solo le enseñaba a George lo que no debe hacer ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito, ¿puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas Está bien, mamá cerdita Pero no soy muy bueno para estas cosas Ay, gracias, papá cerdito Papá cerdito va a reparar la computadora Tal vez si la apago Y la vuelvo a encender Papá cerdito reparó la computadora Muy bien, papá Sí, creo que soy experto en cosas como esta Papi ¿Podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Tal vez deban preguntarle a mamá Mamá dijo que podíamos jugar después Entonces está bien Pero yo no sé en dónde está el disco ¡Viva! Ahora es mi turno ¿Qué está pasando ahora? Bueno, veo que la computadora funciona otra vez Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Lanzamos el balón! ¡George está jugando con su balón en el jardín! ¡George está jugando con su balón en el jardín! ¡George, estás haciendo todo mal! Así es como se atrapa el balón. No así. Eso es lo que tú haces. ¡Qué grosera es, Peppa! ¡George! ¡Regresa el herrito! ¡George! 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 Tant vez Peppa se esté burlando de George más de la cuenta. Peppa, ¿te estás burlando de George? Claro que no, mamá. Le estaba enseñando a atrapar. ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama El cerdito del medio. Peppa, tú toma el balón y párate allá. Y George, tú quédate donde estás. Bien. Ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo. Soy el cerdito del medio. Mamá es el cerdito del medio. Atrápalo, George. Oh, creo que fallé. George atrapó el balón. ¡Sí! Bien hecho, George. Ahora lánzale el balón a Peppa. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón. ¡Qué gracioso, George! Yo también puedo hacer eso. Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada. Peppa, yo tengo el balón. Ahora te toca hacer el cerdito. George, atrápalo. ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito. George, atrápalo. Atrapa el balón, George. Atrápalo, George. George, atrápalo. Aquí está el balón, George. ¡Wee! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George. Lo siento, George. ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio. Aseguro que es bastante grande. No, no lo es, papá. Mira. Atrápala, George. ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí, lo es. Solamente le ayudé un poco a George. Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa. A mí, George. Atrápalo, George. A Peppa le gusta atrapar el balón. A George le gusta también. A todos les gusta atrapar el balón. Papá, pierde sus gafas. Papá, cerdito, usa gafas. Necesita gafas para ver claro. Cuando papá usa gafas, todo se ve bien. Pero cuando se las quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve un poco borroso. Así que es muy importante que papá sepa en dónde están sus gafas. A veces, papá cerdito pierde sus gafas. Peppa, George, ¿ustedes han visto las gafas de papá? No las encuentra por ninguna parte. No, mamá. Peppa y George no saben dónde están las gafas de papá. Ay, ¿qué voy a hacer? Papá cerdito no puede ver nada sin ellas y se pone de muy mal humor. Sin sus gafas puestas, papá no puede leer su diario. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debió poner mis gafas en alguna parte. ¿No recuerdas dónde las pusiste por última vez, papá? Bueno, cuando no las uso, siempre las guardo en mi bolsillo. Pero ahora no están ahí. Papá, ¿te podemos ayudar a buscar tus gafas? Buena idea, Peppa. Si las encuentran, papá ya no va a estar tan malhumorado. Yo no estoy de mal humor. Peppa y George buscan las gafas de papá. Peppa busca debajo del diario, pero las gafas de papá no están ahí. George busca arriba del televisor, pero las gafas de papá no están ahí. Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá. Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá. George, no vayas a tropezarte con las cosas. No le veo la gracia. Peppa busca debajo de las almohadas, pero las gafas de papá no están ahí. George busca las pantuflas de papá, pero las gafas tampoco están ahí. Vamos a buscar en el baño. Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá. Ay, no. ¿Ahora qué podemos hacer? Yo supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas. Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas. Aquí están. Las gafas de papá. Papá cerdito. Estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo. Oh. Papá descuidado. No entiendo cómo llegaron aquí. Me pregunto cómo. Fuiste un poco despistado, papá cerdito. Pero al menos ya no estás malhumorado como antes. Yo no estaba de mal humor. Peppa y George van a jugar a la casa de los abuelos cerditos. Abuelo, atrápalo. Oh. Atrápalo. ¿Qué es esto? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Pero qué hacen las semillas? Las semillas se convierten en plantas. Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro. Después la cubro con tierra y la riego con agua. Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta. ¿También el árbol de manzanas? Oh, sí. Esta pequeña semilla se convertirá en un pequeño manzano. Como este. Y ese pequeño manzano se convertirá en un manzano enorme. Como este. Oh. No. Y adentro de esta manzana hay más semillas. Para más árboles de manzana. Exactamente. Abuelo, abuelo. Yo quiero plantar una semilla. ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? Sí, por favor. Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas. Primero, haz un pequeño agujero. Después pongo la semilla y la cubro con tierra. ¿Quieres que la riegue por ti? No, no. Yo la quiero regar. Bien. Ahora esperamos a que crezca la planta. Peppa y George están esperando a que la semilla crezca. Abuelo, no está creciendo nada. Oh, no, no, no. Tienes que ser paciente, Peppa. Se va a tardar mucho tiempo en crecer. Peppa, George, es hora de irnos a casa. Pero estamos esperando a que la planta de fresa salga. Peppa, yo quiero fresas para los tés. No te preocupes, Peppa. La próxima vez que vengas, la semilla se habrá convertido en una planta. Y tendré muchas fresas. Sí. Vamos, Peppa. Hasta luego, abuelo. Hasta luego, fresas. El abuelo cuida de la planta de fresa. Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta. Día tras día, la planta crece más y más. Y un día, el abuelo encuentra algo muy especial. Tiene fresas. Abuelo, volvimos. Peppa y George vienen a jugar otra vez. Abuelo, abuelo, ¿mi planta ya creció? Sí. Mira. ¡Ah! ¡Fresas! Gracias, abuelo. Abuelo, ¿podemos plantar algo más? Sí. Ahora es George quien tiene que elegir. Sí. Tú elige, George. Elige una zanahoria. Abuelo, George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? No. ¿Qué quieres plantar entonces? George, piensa en algo que quiere plantar. ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenio, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡No, no, 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 ¡Gracias!